Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Mía Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigues siendo mía Mía Aunque con otro contemplé esta noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides Sigues siendo mía 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 Porque jamás dejaras de nombrarme Y cuando duermas Sabrás de soñarme Y hasta tú misma dirás Que eres mía 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 Aunque te hagan mañana Otros lazos No habrá quien sepa Lloraré en tus brazos Nunca te olvides Sigues siendo mía 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 Que con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides Sigues siendo mía Mi amor Que jamás dejaras de nombrarme Y cuando duermas Abras de soñarme Y hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Olé que te hacen mañana Otros lazos No habrá quien sepa Lloraré en tus brazos Nunca te olvides Sigues siendo mía Mía ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video